Por supuesto, este dicho bien. Mi hermano Rafa Sport que está aquí en el área también, ¿no? Activo. Ahora, jóvenes malas, gente de jóvenes. ¡Todo flash! ¡Todo flash afuera! ¡Todo flash! ¡Todo flash afuera! ¡Colombia! ¡Todo flash de los celulares! ¡Esto se va a grabar, señores! ¡Esto va para las redes sociales! Falta un poco por aquí. ¡Más flash! ¡Más flash! ¡Más flash! ¡Más flash! ¡Más flash! ¡Todo flash! ¡Todo flash de celulares con flash! ¡Vamos a grabarlo para el Instagram! ¡Ahora sí, por favor! ¡Todo hay que se zurra día a día por llevar sus tentos a su hogar! ¡Quiero que grite una canción fuerte! ¡Y vamos a demostrar que el mejor sector de Colombia es aquí en Turbo! ¡Malucos! ¡Entonces vamos a grabar! ¡Quiero saber si se la saben! ¡Quiero saber si se la saben! ¡Yo! ¡Yo! ¡Llevo más lleno! ¡Estamos activos! ¡Estamos activos! ¡Fuerde! 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 A mi amiga que soy A mi amigo donde voy Te doy gracias a Dios Y me voy a seguir con ti Y con mis ojos muy volados Y con mis ojos muy volados Muchas gracias, Murillo Se me ha quedado mucho Todavía no van el flash Todavía no van el flash Yo tengo una música aquí que dice que a la gente le gusta Celesta, tú dime por ahí, celesta Víbala La picha de la casa Esto es el trámite como están No me están viviendo Hoy De que la mamá de mi reposo De que la mamá de mi reposo Vamos a ver Muchas gracias, Murillo Una cosa ¿Ustedes quieren que te requise Se vaya ya una bulla? ¿Cuántos quieren una más? ¿Ustedes quieren que aguanten una más? Pero no lo escucho, no tienen fuerza No lo escucho Una más Ok Vamos a hacer algo Abraza a tu amigo 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 ¡Suscríbete al canal!